Para una nota que es también nuestro día a día, sobre todo en Lima. Desde que soy chico, no hay vez que uno salga en un auto y no se mete en un hueco o que se reviente la yata por culpa de los huecos. Bueno, vamos a ver esta nota acerca de los huecos en nuestra capital. Las pistas con huecos son una historia sin fin. Y tanto los conductores como los transeúntes están cansados de reclamar sin ser escuchados. Cada día hay más pistas deterioradas que no solo perjudican a los vehículos, sino que son un peligro que pueden causar accidentes. Por eso hoy vamos a seguirle la ruta a esos huecos, empezando por las calles del rico Yauca. Estamos en la esquina de Morales Duárez con Fawcett. Observe la profundidad de estos huecos. Aquí prácticamente ya no existe pista y a lo largo de toda la avenida está totalmente destruido, causando daños a todos los vehículos que pasan por aquí. Pero el alcalde acá, bien dejado, están todas las pistas así. Si en ese hueco me caigo yo, se me descuadra la dirección, cualquier cosa. Y es la misma tontería en todos lados, señorita, en todos lados. Es bien horrible, horrible. La municipalidad tiene que ser ese encargo de cada uno porque no logra lo que es la llanta. Cuando estamos estacionados también los accidentes que están yendo detrás del carro también. Imagínense, señorita, pasar todos los días por esto. Mira, ¿dónde está lo que cobran? La papeletas, la plata de la municipalidad. ¿Cómo le afecta esto? Mira el carro, el carro más que nada, la suspensión, la dirección. Eso no cuesta barato para arreglar. Caramba, no hacen nada por reparar esto, señorita. ¿Esto es el carro que está? Tienen muchísimo tiempo, señorita. Acá toda la suspensión de las unidades, tanto de los autos como camiones, se embaloran, señorita. En Breña la situación es igual o peor, pues además de pistas deterioradas, encontramos un bloque de cemento en medio de un cruce que dificulta el tránsito. Aguarico con Girón Independencia en Breña. Vamos a contar cuántos pasos tiene la extensión de este hueco. ¿Ven? Empezamos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, veintiocho, veintinueve. Imagínense, semejante hueco que dificulta el tránsito. Soy de Breña y ese alcalde ha cometido un error en el puesto que está. Eso tiene años, muchos años tiene, desde los alcaldes anteriores. A nosotros como taxistas nos perjudica, pero realmente esta pista siempre está así, toda la vida estará así. El superador es el amortiguador, es un gasto que uno hace, con la culpa de los alcaldes que no hacen nada. Nos fuimos hacia el sur, habíamos recibido quejas de los indignados vecinos de Los Cedros en Chorrillos, así que fuimos a comprobar en qué situación estaban sus pistas. En la avenida Santanita, a unos pasos de Descensores del Morro, también encontramos unos huecos gigantescos. Ha tenido que parar hasta la moto porque simplemente aquí puede ocasionar un accidente. Un hueco más adelante, y lo han dejado así, no lo han terminado. ¿Y desde cuándo están estos huecos acá? Uh, casi un mes ya, y nada, no lo llena, mira. Hacen hueco y dejan así nomás. Allá también está igualito todo, de aquí todo hasta arriba hasta San Genaro. Así hacen, hacen hueco y así dejan así nomás. San Juan de Miraflores es uno de los distritos con más problemas de pistas rotas. Para muestra, el cruce de las avenidas Miguel Iglesias con Belisario Suárez. No se puede ni cruzar, y el pavimento como lo ves todos los días, destrozado. Los carros hay veces porque no pueden pasar, tienen que pasar el sardinero, lo cruzan. Sí, la calle no dice nada, pero todo se lo roba. La municipalidad que toda esta pista de Miguel Iglesias la hicieron, no coordinaron con la municipalidad, habrá sido que dejaron esta parte de acá que se dañó. Destruida. ¿Se dañó a raíz de que hicieron esta otra pista? Exacto, esto de acá, se hicimos. Avanzamos unas cuadras hasta la altura del Hospital María Auxiliadora, límite de San Juan de Miraflores con Villa María del Triunfo. Allí encontramos una calle conocida por la cantidad de años que lleva destruida. Entre el Hospital María Auxiliadora y la pista nueva, se encuentra el hueco extremo, 100 metros de pista destruida completamente. Aquí ya no existe pavimento. Y necesariamente por aquí tienen que pasar todos los vehículos, porque es la única vía en la que pueden acceder desde la avenida Pachacute hasta la pista nueva. Imagínate, todos los carros totalmente destruidos, que es la suspensión. Y eso tiene años, y hay alcalde tras alcalde y no hay solución. Ahorita casi me choca ese carro, me ha rinconado contra la pared, porque estoy pasando la voz que lo grabe. ¿Por esquivar los huecos? La pista viene, por poquitos aparte lo parcha, solamente lo rellena y ya está. No dura más que tres años. Tres, dos años las pistas ya se están rompiendo. ¿Por qué no pasa por la pista? Porque está con hueco. Y mi llanta se malogra. Aparte que es más chico y otro tiene llantas más grandes. Estas han sido solo pequeñas muestras de la pesadilla que viven conductores y peatones en las calles. Esperamos que las autoridades competentes dejen de hacerse los ciegos, sordos y mudos. Y que tantas quejas nos sigan cayendo en un saco con hueco. Nos encontramos ya de vuelta y vamos a hacer un vivo con Romina desde el límite entre San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Baches como cancha. Romina, ¿estás por ahí? Ahí estamos viendo. Ahí vemos la pista, sí. Bueno, mira esa pista, por el amor de Dios. Ya da risa, pero es vergonzoso. Romina, no te la echábamos, ahora sí. Estamos en la cuadra 1 del Gilón Boloñesi, eso en San Juan de Miraflores, a solamente un paso del Hospital Mario Auxiliadores. Es una zona bastante comercial. Pistas en mal estado hemos visto siempre, pero esta ya se pasó. Ya es el colmo completamente. Esta es la única ruta que tienen los vehículos de transporte público, como estamos viendo. Vehículos particulares, incluso también vehículos de carga pesada para desplazarse hacia el distrito de Villa María del Triunfo. Señor, buenos días. Esas autoridades, si van a hacer una obra, ¿por qué no piensan y primero arreglan esta vía alterna, que es una vía importante que comunica San Juan con Villa María? Si no es esta vía, ¿por qué otra vía puede ingresar a la pista nueva? Más o menos, yéndote hasta el terminal pesquero de Villa María, que está casi un kilómetro más allá. Dos kilómetros más o menos. Más o menos, kilómetro y medio, dos kilómetros. ¿Hace cuánto tiempo, señor, esta pista está en este estado? Le diré que hace tres, cuatro años. Tiempo tiene y no lo arreglan, porque acá no sé si esto pertenece a Villa María o esto a San Juan. Y como hay ese problema limítrofe, no lo hacen esto. Y esto le causa daño en su vehículo también. Pero claro, además, los vehículos tienen que parar, detenerse, pasar lentito. Gracias. Avance, por favor, y despacio. Romina. Latina Televisión, señor. El señor está preguntando qué canal somos. Bueno, yo les quiero comentar. Esta es la avenida de los héroes, o la avenida Pachacute. Esta avenida fue remodelada hace no mucho tiempo por el exalcalde de Lima, previo a los Juegos Panamericanos. Esta avenida se encuentra en buen estado. La otra avenida, que es la avenida Salvador Allende, también conocida como Pista Nueva, también son avenidas principales. Y la única, digamos, el único conducto entre estas dos pistas es esta calle. Y lamentablemente está en el estado en el que le estamos viendo. Muchos vecinos se nos han acercado, muchos vecinos de esta calle ya han salido a trabajar más temprano. Se nos han acercado, nos han pedido encarecidamente que, por favor, que arreglen las pistas, porque ellos también sufren las consecuencias. Estas pistas, al estar en este estado, miren cómo levanta el polvo esta mototaxi. Todo ingresa a las viviendas, todo ingresa a las casas y ellos están realmente perjudicados. Hay algunos negocios también, por ejemplo, y nos vamos a trasladar, compañeros, hacia la avenida Salvador Allende para que puedan ver la situación de algunos negocios. Incluso las piedras, nos comentaban, salen disparadas, malogran las cerámicas, malogran las fachadas. Claro. No, Romina, además, es un poco burlarnos decir que esto es una pista, ¿no? Porque de pista no tiene nada, esto es pura tierra. Claro. Es pura tierra. ¿Sabes lo que pasa también? Que muchas veces... Sí, es bastante lamentable. Yo he sido vecina de San Juan de Miraflores hace muchísimos años y te comento que esta pista, lamentablemente, siempre ha estado así. Han tenido muy pésimos alcaldes. De hecho, la alcaldesa de San Juan de Miraflores está cumpliendo una condena de 36 meses de prisión preventiva. Hay un alcalde interín que también se le han, aparentemente, también descubierto hechos de corrupción. Y esto es lamentable porque cuando vemos pistas mal hechas, esto generalmente esconde en actos de corrupción. Y eso es lamentable. Ah, eso iba, Romina. Los vecinos de San Juan de Miraflores se sienten indignados, que nunca hacen nada por sus pistas, por sus veredas. Y esto es realmente lamentable. Por acá pasan todo tipo de vehículos, incluso también carrozas fúnebres, porque estamos muy cerca a este tipo de negocios. Estamos cerca a un hospital, un hospital del Ministerio de Salud. Y las personas... Vamos a tratar de conversar. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Las pistas siempre en mal estado? Sí, horrible. Acá todo San Juan, todas las pistas, por la obra que están haciendo. Horrible, horrible. Tráfico, más de 40 minutos estamos en el semáforo. En el semáforo. Eso también, se demora mucho más tiempo. El combustible no está barato, sabemos. No, y además ahí puede ocurrir un accidente, Romina. Es un tema como para tratarlo... Vamos a hacer dos cosas. Vamos a pedirle a la gente que por favor, si también por su cuadra, por su barrio, hay este tipo de situaciones, nos mande al WhatsApp que lo vamos a poner en pantalla, por favor, para que nosotros vayamos a darles una mano. Ahí está el WhatsApp, 970-680-111, 970-680-111. Y tú diste en el punto, Romina, esto generalmente por actos de corrupción. Inflan los presupuestos, van a usar material de calidad A y usan material de calidad Z, pero le ponen el precio de calidad A. Entonces, ahí están los resultados. Muchísimas gracias, Romina, por este enlace. Esperemos que las autoridades se pongan las pilas y puedan arreglar esta pista que tiene años en ese estado. Santi, te veo inquieto. ¿Qué pasa, Santi? ¡Cámbiame la moto!